Namaste, amigos y todos los seres humanos y familias. Gracias. Me gustaría compartir este momento con ustedes lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo vivo diariamente, el tema de amor. Amor, porque para mí amor es la esencia de la vida, porque sin amor nuestra existencia no puede estar aquí en este mundo. Porque el amor, a veces nosotros usamos la palabra amor, pero detrás de la palabra a veces nos limitamos lo que hay en límite. No tienes límite, amor no tienes límite. Y a veces nosotros ponemos las limitaciones. Porque yo veo, yo siento cada segundo, cada momento, amor en mi cuerpo, en mi vida. Cada sitio que lo abro los ojos o cierro los ojos. En dos lados hay amor. Si cierro mis ojos, dentro hay muchísimo amor. Voy a dar un ejemplo para entender. Mis ojos nos aman mi cuerpo. Por eso, siempre me cuida para no caer en suelo, no tocar, no hacer el golpe de la pared o el tráfico. Me siempre protege mis ojos, para que me da una vista, que mi cuerpo está más seguro. Y lo ves, donde tengo que llevar mi cuerpo. Y los ojos nos permiten. Entonces, protege 24 horas. Para que nuestro cuerpo va a estar más seguro. Nuestra oreja, que nos permite escuchar la melodía, la música, la persona que nos queremos, su voz. Todo lo que escuchamos a través de las orejas, es puro amor. Tienes aquí, justo aquí en las orejas, está al lado. Y nunca dice, mira, te quiero poner posada adelante, porque yo soy guapa, yo soy bonita. Pero no. Su función queda aquí, y acepta, y nos acompaña, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, para mantener el equilibrio. Manifesta su amor. Nuestra nariz, manifiesta amor, que entra 24 horas de respiraciones. Nuestra boca, manifiesta amor. A veces nos metemos algo que no es bueno para nuestro cuerpo, que la boca no controla. Que yo voy a cerrarlo, si le metes algo malo, y se lo abro cuando tú metes algo bueno. Amor no pone las condiciones. Las piernas nos llevan el peso de nuestro cuerpo donde queremos, donde nosotros queremos. Y las piernas solo llevan el peso de nuestro cuerpo y nos acompaña donde queremos ir. Queremos ir a una finca o a un jardín, no lleva. O queremos ir a un bar o a una discoteca, también te lleva. No dice que en la discoteca no quiero irme, y quiero irme solo al jardín. La pierna no dice nada. Dice, tú quieres ir, me voy contigo. ¿Qué es esto? Amor, no pone las condiciones. Te acompaña sin decir nada. Y a veces nosotros llevamos sobrepeso y las piernas se levantan. Y nos dice, mira, baja de 10 kilos porque ya tengo muchísimo peso en mis rodillas. Tienes un dolor, pero sigue. Y nos dice, ¿qué es esto? Amor. Tanta, tanta, tanta forma que puedo sentir amor, que a veces falta. El 24 horas no es suficiente para percibir y vivir con amor. Y a veces nosotros jugamos con la palabra amor o jugamos con nuestra mente y perdemos la esencia del amor. Amor no hace falta pedir y dar, es sentir y recibir automáticamente. Es automáticamente. Yo tengo otro ejemplo para el tema de amor, que es muy fácil para entender. En la flor de girasol, ¿qué es? Compañando el sol, desde que para la mañana se entra el sol en la tierra hasta que llega la noche. Compaña el sol, el flor de girasol. Y el sol no sabe que el girasol me acompaña. Pero tienes amor, el girasol con sol, entonces acompaña. Y la noche vuelve otra vez esperando que el día siguiente cuando viene, otra vez acompaña. ¿Qué es esto? Amor. Y las flores se abre, que entra la mariposa y coge su dulzura. Y las flores se abre, que entra la mariposa y coge su dulzura. Y las flores se abre, que entra la mariposa y coge su dulzura. Y las flores se abre, que entra la mariposa y coge su dulzura. El amor es el dar, el amor es estar, el amor es sentir. Y cuando vivimos con eso, diariamente, no falta nada. No confundimos palabra amor con la mente, es vivir. Amor no hay condiciones. Amor no se falta ni vender ni comprar. Solo tiene que sentir. Namaste. Y las flores se abre. ¿Qué es esto? Amor no se la ended. Alemán, tuve, que entra las piezas. Amor no se trata.